Noticias Hablamos de La Asociación de Médicos del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, Asomed, se pronunció ante la pandemia del coronavirus COVID-19, que se está expandiendo a nivel global, afectando a nuestro país con pérdidas importantes de vidas en la ciudad de Guayaquil, y que lamentablemente va tomando vidas de profesionales de la salud. La organización expresó su sentimiento de pesar y dolor a los familiares de los profesionales de salud, de los colegas y a la clase médica del país, por las pérdidas que han acompañado de hombro a hombro en la tarea noble de dar atención de salud en Ecuador. Mantienen un respaldo total al personal de salud del Hospital Eugenio Espejo y de las instituciones de salud del país que están atendiendo en esta etapa de contingencia. Piden que todo el personal de atención a salud sea provisto de equipos de protección personal de acuerdo a sus funciones y áreas de desempeño. Además, rechazan la decisión inconsulta del Ministerio de Salud de movilizar al servicio de traumatología al Hospital de Calderón, dejando sin médicos traumatólogos al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Sobre el tema, dialogaremos con Wilson Salazar, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Eugenio Espejo, quien ya se encuentra en contacto con Radio Pichincha Universal vía Skype. Buenos días, ¿me escuchan? Ya son las 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos. Estamos listos para empezar el diálogo con el doctor Wilson Salazar, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Eugenio Espejo. Doctor Salazar, le escuchamos. Buenos días, bienvenido a la primera entrega de Punto Noticias. Le saluda Lisenia Espinel. Ustedes hicieron llegar un comunicado en el que hacen varios pedidos, entre ellos y el más importante, que se provea a todo el personal de atención de salud del equipo de protección personal, de acuerdo a sus funciones y áreas de desempeño para el manejo de esta crisis sanitaria que vive el país. ¿Cómo está actualmente esta situación en el hospital Eugenio Espejo? Este hospital, sin duda, muy importante, al ser un hospital de especialidades. Doctor, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. En realidad, cuando comenzó esta pandemia, el hospital estaba desprevisto de todos los tipos de protección. Ya con esto de que ha ido aumentando justamente esta pandemia, el Ministerio de Salud ya ha hecho todos los arreglos necesarios para que casi todas las casas de salud estén previstas de una buena protección. Actualmente tenemos protección en casi todas las áreas de salud, especialmente en el hospital Eugenio Espejo. Sin embargo, siempre va a haber necesidad de que siga habiendo más importaciones de equipos porque no va a dar abasto, ya que esta pandemia va a seguir creciendo y muchos equipos son solamente utilizados para cada persona y luego de eso tienen que ser desechados. Sí, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Washington Yepes le saluda. Mire, usted acaba de señalar algo que evidentemente debe llamarnos a la reflexión y a una profunda preocupación. Usted acaba de decir que esta pandemia va a seguir creciendo. Consecuentemente, las medidas a tomarse son mucho más amplias. Los recursos a destinarse para el enfrentamiento de esta pandemia deben ser mayores. Es decir, no hay que bajar la guardia. Debemos dotar de insumos a nuestros trabajadores de la salud para que puedan cumplir sus tareas de la mejor manera. Le digo esto porque escuché decir a alguien que son los médicos quienes se contagian comunitariamente y luego van a los hospitales prácticamente a contagiar a las demás personas. ¿Esto es así? ¿Valen las recomendaciones que acabo de señalar? Tengo que aclarar que justamente el Colegio de Médicos y todos los médicos hemos expresado el rechazo hacia las palabras del ministro de Salud que no sé si se equivocó o qué quiso decir, pero no es cierto. ¿Cómo va a ser posible que seamos los médicos los que estemos contaminando los hospitales? Entonces, lógicamente necesitamos una explicación del ministro qué es lo que quiso decir con eso. Si fuera cierto, entonces los médicos no deberíamos ir a trabajar y quedarnos también en casa y a ver quién es el que va a ayudar en los hospitales. Pero entonces significa, doctor, que al esperar ustedes una aclaración de parte del ministro evidentemente están esperando un diálogo, están esperando alguna respuesta. ¿Han tenido ese diálogo o solamente han quedado en declaro? No hemos tenido ningún diálogo, simplemente el Colegio de Médicos ha expresado justamente el rechazo a ese tipo de declaraciones del ministro y que por favor dé una pequeña explicación a qué se refería al decir que los médicos somos los que estamos contaminando los hospitales. Doctor, entre otros de los pedidos que ustedes hacen en este comunicado es que se mantenga y se respete el acuerdo emitido por la Dirección Médica del Hospital del Gobierno, sociedades científicas, instituciones nacionales y extranjeras considerando el personal vulnerable a los 60 años de edad. Solicitan además que se respete la vulnerabilidad de los trabajadores que padecen ya enfermedades crónicas y estas recomendaciones, ¿en qué sentido van? ¿Todavía hay personal médico que padece este tipo de enfermedades y que sigue trabajando exponiéndose a contagiarse del coronavirus? Sí, justamente hace más o menos casi un mes se emitió un comunicado dentro del hospital en el que se decía que todas las personas, todos los médicos y trabajadores de la salud que tengan más de 60 años y tengan enfermedades catastróficas no tenían la obligación de ir a trabajar en el hospital presencialmente. Sin embargo, luego de eso hubo otra comunicación de parte del ministerio indicando que sean los mayores de 65 años, pero epidemiológicamente nosotros hemos visto a nivel mundial y aquí también se ha visto que la clase vulnerable es de mayores de 60 años. Por lo tanto, estamos solicitando que se mantenga y que se haga efecto esto de que nadie pueda ir a trabajar con mayor de 60 años y con enfermedades catastróficas. Ahora, ustedes están insistiendo y permítanme también a mí insistir en esto, a pesar que ya lo dijo, piden que todo el personal de atención de salud sean provistos de equipos de protección personal EPP de acuerdo a sus funciones y áreas de desempeño. Si ustedes son reiterativos en este pedido, implica que no están siendo atendidos o ya están siendo atendidos a esta hora. Bueno, actualmente, y me faltó algo de contestar a la pregunta anterior, sí hay algunas personas, algunos médicos que todavía que son mayores de 60 años están yendo al hospital a seguir con su contingencia y eso no está bien porque son personas vulnerables. Ya contestando a la siguiente pregunta, sí, ya actualmente ya estamos provistos de todo lo que es protecciones, ya ha hecho conciencia el gobierno y el Ministerio de Salud y pues actualmente sí tenemos ya equipos de protección. Quizás lo que va a faltar es que se siga proveendo de esto, que no se deje ahí, que no se piense que lo que se tiene va a ser suficiente. Esta pandemia todavía en nuestro país va a ir creciendo y debemos hacer conciencia a todos los ecuatorianos de que la mejor manera de poder evitar esta pandemia es quedándose en casa, no salir. Eso es la recomendación fundamental. Actualmente no existe ninguna medicación, vacuna ni nada para poder no contagiarnos de esta enfermedad. Estamos conversando con el doctor Wilson Salazar, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Eugenio Espejo de Quito. ¿Cuántos pacientes con coronavirus están asilados en esta Casa de Salud, doctor, por un lado? Y por otro, ustedes también han rechazado que profesionales rurales sean movilizados para cubrir la emergencia del coronavirus. Bueno, actualmente en el hospital existen aproximadamente cerca de 15 pacientes hospitalizados con el coronavirus. Y lógicamente nosotros hemos expresado el rechazo a que los médicos rurales vayan a ser frente de batalla de primera línea porque es personal que tiene poca experiencia en el campo médico, no está entrenado para este tipo de cosas y probablemente son los que se vayan nuevamente a infectar de esta situación. A ver, han pedido también o han rechazado la decisión, dicen ustedes, inconsulta del Ministerio de Salud de movilizar al servicio de traumatología al hospital de Calderón. ¿Por qué? Bueno, no sabemos la razón por qué hicieron esto inconsultamente y dejaron desprotegido al hospital Eugenio Espejo de médicos traumatólogos. Usted sabe que si llega una emergencia en la cual se tenga que intervenir un traumatólogo, por decir, es un problema neurológico que tiene que intervenir el neurólogo y el traumatólogo, actualmente en el hospital sin traumatólogos no va a poder ser atendida esta persona. Igualmente, si es trasladada esta persona al hospital de Calderón donde están todos los traumatólogos, no tienen ellos un neurocirujano que pueda tratar a este paciente. Es decir, el paciente se va a ver desprotegido. Entonces, no nos parecía justo el hecho de que todos los médicos del hospital vayan al hospital de Calderón. Está bien, si necesitaban allá o hacer un contingencia total de traumatología en este hospital, bueno, vayan llevándose la mitad de los tratantes. Somos como 10 o 12 traumatólogos en el hospital Eugenio Espejo. No creo que necesite el hospital de Calderón abastecerse de 20 o más traumatólogos. Doctor Salazar, de los pacientes que han recibido desde que comenzó esta emergencia sanitaria, ¿cuántos han sido dados de alta y ya libres de coronavirus? El dato exacto de esto no lo tengo, pero son muy pocos, ya que realmente han sido también pocos los pacientes que hemos tenido hospitalizados, pero ya han salido algunos. No le puedo dar con un dato de información correcta, pero sí han salido algunos y como les repito, han sido pocos los casos que hemos tenido en el hospital. Entre estas personas que han sido dadas de alta consta, este ciudadano holandés que fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos y que aparentemente tenía coronavirus. Este holandés que vino desde Sucumbíos, ¿tuvo o no tuvo coronavirus? Al parecer tenía sintomatología de coronavirus, luego se dijo que no, que simplemente era una neumonía y lógicamente el paciente fue dado de alta. Doctor, una cosa que me inquieta, ¿el hospital Eugenio Espejo fue declarado un hospital sentinela para el tratamiento de la pandemia? No, no fue declarado así. Hay otros hospitales que están declarados para la pandemia. Sin embargo, en el hospital existen ahora dos pisos para poder atender esta pandemia. Tenemos el quinto y sexto piso del hospital, que justamente son los pisos de neumología y de traumatología. Quizás por eso es que también mandaron a los médicos traumatólogos al hospital de Calderón. Sin embargo, podrían haber dejado algunos médicos traumatólogos para que atiendan las emergencias. Claro, entonces ahí se explica por qué de los casos que existen en Pichincha, que ya rebasaron ayer, como sabemos, los 500, evidentemente hayan solo 15 que estén tratándose en el hospital Eugenio Espejo, ¿no? Porque claro, yo me preguntaba por qué un hospital tan grande como es el hospital Eugenio Espejo y tan buenos médicos, pues están tratando tan pocos pacientes. ¿Usted conoce, a propósito, qué hospitales están centrando su actividad en el tratamiento de la epidemia? El hospital Pablo Arturo Suárez y el hospital Enrique Garcés, creo, en el sur. Y el hospital Bacortiz también estaba en un momento determinado, ¿no? Bueno, eso es ya para los pediáticos, claro. Y ya, correcto, correcto. Doctor Salazar, del personal médico que se encuentra en el hospital Eugenio Espejo, ¿hay gente que está contagiada, que se ha contagiado por tratar a los pacientes con coronavirus? ¿Cuántos tienen cifras? No, actualmente, al parecer, no tenemos personal médico que se ha contagiado del coronavirus. Ha habido casos de sospechas de algunos médicos, pero principalmente pienso yo que hubo un par de internos rotativos que estuvieron contagiados del coronavirus. ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos cuenta este hospital para atender a este tipo de pacientes de COVID-19? Bueno, alrededor de 20 camas tenemos de terapia intensiva para poder arreglarnos con esta pandemia. ¿Y tienen los reactivos? ¿Ustedes hacen las pruebas? No, nosotros no estamos haciendo pruebas en el hospital. Yo tengo otra inquietud. Ustedes dicen que están elaborando, los médicos del Eugenio Espejo, 200 equipos de protección al día para el cuidado de los galenos que tienen casos de COVID. ¿Es esto cierto? Y también están elaborando una suerte de prototipo de ventilador mecánico para uso en el área de terapia intensiva. ¿Puede relatarnos de esta experiencia, por favor, doctor? Bueno, no tengo conocimiento exactamente si están utilizando este tipo de ventiladores en terapia intensiva. La verdad es que yo no he ido a terapia en esta temporada y no sé con qué tipo de ventiladores están ayudando a las personas con coronavirus. Que se gasten 200 equipos, tampoco tengo ese dato de cuántos equipos se pueden gastar. Pero usted tiene que darse cuenta que más o menos en una emergencia habrán 60, 70, 100 personas diarias que se estén haciendo este tipo de chequeos o que tengan probablemente la posibilidad de tener el coronavirus. Y muchas veces, como les repito, muchos de los equipos son desechables. Es decir, que se le puede atender a un paciente y se tiene que desechar al equipo. Mi pregunta más bien iba dirigida a que los propios médicos del hospital están elaborando 200 equipos de protección al día para el cuidado de los galeros. En el hospital estamos elaborando justamente, salió ya un video, de lo que se está ayudando justamente en elaboración de todo lo que es los equipos, batas, mascarillas, etc. Y lo mismo, están ahí desarrollando, construyendo un prototipo de ventilador mecánico. Esa era más bien mi pregunta, ¿no? Si ustedes estaban utilizando. No tengo esa información realmente. Ajá. Doctor Salazar, hace unos días en redes sociales se conoció la queja de varios galenos respecto a que sufren represalias por narrar la situación que estaban viviendo para enfrentar esta crisis sanitaria. Esto también ha ocurrido en los galenos del hospital Eugenio Espejo. Han sido víctimas de represalias, llamados de atención o algún tipo de respuesta negativa cuando ustedes dicen lo que pasa allí. No, no he tenido conocimiento de esta situación. No pienso que sea así. Hay voceros que son los que tienen que siempre indicar qué es lo que pasa. Son las autoridades del hospital, las que tienen la última palabra. Los médicos prácticamente no tenemos problema. Hubo un problema, pero hace mucho tiempo, cuando recién comenzó la pandemia, que el doctor Eduardo Castro, de neumología, pues dio una conferencia acerca del coronavirus y se le preguntó cómo va la pandemia, él hizo sus declaraciones que estaban en una contraposición posiblemente con lo que expresó la ministra en ese momento, cuando era la ministra anterior la que estaba al frente de todo. Y pues no pasó de eso y no ha habido ninguna represalia que yo conozca. A su criterio, doctor Salazar, ¿ha mejorado la gestión en materia de salud con el nuevo ministro para enfrentar la crisis sanitaria? Sí, al parecer han tomado más conciencia las autoridades, han visto que esta pandemia va a ir siempre aguantando y sí, estamos mucho mejor que lo que estuvimos al comienzo. ¿Cuándo cree que usted, de lo que ha visto el comportamiento del coronavirus en el país, ¿cuándo cree que son las semanas más complicadas que podemos enfrentar? Estamos en las semanas complicadas, por eso es que vuelvo a insistir en la conciencia de los ciudadanos que se queden en casa. Pienso yo que esta pandemia cogerá el pico mayor al finalizar este mes y recién el próximo mes veremos la posibilidad de que realmente podamos salir y no estoy seguro de que podamos hacerlo así, tanto en la ciudad de Guayaquil como en Quito. Quizás las otras provincias que tienen mucho menos casos podrán salir antes que estas dos provincias que señalaron. Para finalizar, doctor, ¿usted cree que el incremento de casos en la provincia de Pichincha, en el distrito metropolitano, se deba a la falta de cumplimiento de las medidas de restricción por parte de la ciudadanía o a la falta de pruebas para hacer los diagnósticos a toda la gente que lo necesita? Bueno, yo pienso que más es el incumplimiento de las personas que están caminando, que piensan que no les va a pasar nada, que el coronavirus es una simple gripe. No, no es así. El coronavirus estamos viendo que mata gente a nivel mundial. Entonces debemos hacer nuevamente, repito, más conciencia, quedarnos en casa. Lo de falta de pruebas sí es cierto que nos va a indicar el volumen, o sea, el número exacto de contagiados que tenemos. Pero si es que no estamos acatando las órdenes gubernamentales de quedarnos en casa, pues esto seguirá expandiéndose y realmente seguiremos en cuarentena muchísimo tiempo más. Bueno, doctor, sí, doctor, muchas gracias, muchas gracias por dar estas últimas recomendaciones. Fundamentalmente el diálogo ha sido muy importante. Le agradecemos a Wilson Salazar, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital de Joyo y Espejo, que es un centro hospitalario emblemático en la capital de la República. Lo que quiere decir, Liz, es que como que vamos para largo, ¿no? Vamos para largo. Imagínate, mira lo que dice, que cree que la parte cúspide de esta epidemia puede llegar a finales de mes. De este mes, lo que quiere decir que en mayo, recién, lo que quiere decir que esto puede prolongarse hasta mayo. A ver, a prepararnos mentalmente, Liz, nos toca, nos corresponde como comunicadores sociales decir esto. Hay que prepararse mentalmente, dejarnos de aventuras, ¿no? Porque hay mucha gente, no, salgamos nomás, porque hay que trabajar, sí, hay que trabajar. Lo sabemos, hay que comer, lo sabemos, pero ¿cómo trabajas, cómo comes si no vives? Porque te puedes morir. Es difícil, es difícil. Ojalá que también, aparte de las autoridades, se tome conciencia de eso y se haga llegar comida a la gente que no tiene, para que no salga. Bueno, 8.58, Liz, muchas gracias. Amigas y amigos, a ustedes también, muchas gracias, nos han acompañado en esta semana. Semana para que este fin de semana, vale la redundancia, reflexionen mucho y nos volvemos a encontrar el próximo día lunes. Un abrazo para ti, Liz, y para todos quienes nos escuchan, y para nuestros compañeros que hacen también un esfuerzo realmente extraordinario en la parte técnica, ¿no? A Carlitos, a Javier Bisuete, a Patricio Pinos, a Ronald, bueno, a todos los técnicos en computación, a quienes se conectan en las redes sociales, un fuerte abrazo. Si es que pueden, disfruten este fin de semana y haga una rica fanesca. Me imagino que tú la vas a hacer, ¿no, Liz? No, 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 yo no tengo tiempo. Ya te iba a decir que me invites. No, te la envío por WhatsApp. Yo también quiero agradecer a todo el personal periodístico de Pichincho Universal que está trabajando, que hoy va a trabajar, para hacerle llegar a ustedes, amigos oyentes, la información que se genere durante este día. Les mantenemos al tanto de las cifras de contagio en cuanto a las autoridades nos hacen a conocer y de todo lo que ocurra durante esta jornada informativa. El personal periodístico, tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales, está ya activado, así es que para ellos también nuestro agradecimiento. Gracias a ti, Guacho, y a ustedes, amigos oyentes, por seguirnos a través de nuestras frecuencias y en nuestras redes sociales. Que tengan una excelente jornada. Recuerde, quédese en casa. Un fuerte abrazo. Hasta el día lunes. Hasta el lunes.